En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón Gente de Pinar, gente de Pinar, mil lasañas, mil historias que contar Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente así es la gente de Pinar Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente así es la gente de Pinar Gente de Pinar ¿Qué tal amigas y amigos? Un abrazo grande La televisión cubana en la provincia de Pinar del Río presenta Gente de Pinar Una producción especial que siempre trae a gente que nació o que vive aquí A gente que hace mucho por este lugar del mundo Y hoy tengo a tres damas Una de ellas inspira mucho miedo Porque cuando a uno le dicen tienes una muela picada Tienes que sacarte una muela A mí al menos las piernas me tiemblan Pero ¿Cómo ella se hizo doctora en esa especialidad? ¿Por qué decidió hacerse especialista? ¿Dónde trabajó primero? ¿Por qué en la clínica Guamá? Bueno, que lo cuente todo ella Son solo preguntas al aire ahora Pero tengo también a una experta en literatura Dirige un centro, o sea un departamento En la Casa de Cultura Pedro Junco Pero de la literatura pasó a los guiones audiovisuales Que es literatura igual Lo que para ser representada Y va a contarnos parte de su vida De la mano de su esposo De la mano de su nieto De la mano de uno de sus hijos Así que eso no se lo pueden perder Y tengo también a alguien Que es muy popular en Pinar del Río Gracias a la televisión sobre todo Experta en artes plásticas Y en arte en general Siempre está promocionando a todo el mundo Es muy buena persona Trabajadora, dedicada Protagoniza segmentos de programas televisivos En Pinar del Río Y ustedes van a identificarla en cuanto la vean Porque casi siempre trae 27 visiones por segundo, ¿no? ¿Así será? Bueno, lo va a decir ella más adelante Soy Luis Hidalgo Ramos Igual que toda esta gente E igual que tú Una gente de Pinar Ya comenzamos Historias de vida sobresalientes Esto no es un homenaje, por Dios No, no es un homenaje Es un reconocimiento Me gradué a los 18 años Este programa tiene como nombre Gente de Pinar En Pinar la gente sabe amar Testimonios que prueban las virtudes De los hijos de la región occidental de Cuba ¿Te montas en el tren o no? Sí, lo montamos Será por la osadía que tuve En querer hacer un trabajo Y tomar la dirección del coro Cuando estaba prácticamente desaparecido En un futuro lejano O no muy lejano Me gustaría llevar mis hijos a una obra de edad O sea, no muy lejano Quiere decir que dentro de poco ¿Tú quieres tener hijos ya? Vamos a dejarlo para un poquito más allá No seas tan abecadado, ¿verdad? Rostros y voces de Vuelta Bajeros reconocidos Mi mamá es la verdadera pelotera de la familia Carlitos Santi Esteban ¿Sabes quién es? Sí Es un maravilloso ser humano Y una excelente profesión La televisión, ¿qué significó? Trascender Ser maestra Vida Todos son rectas Así que batea como estás bateando ¿Qué le quieres decir a mami hoy? El orgullo de haber nacido aquí A través de un espacio De la televisión cubana en Vuelta Bajo Yo soy una gente de Pinar Definitivamente tú prefieres cantar Sí, yo prefiero cantar De los sueños nace una razón Ser la voz que canta el corazón Gente de Pinar Historias de vidas Tu vida entre ellas Y la del rey en mi corazón Buena gente, así es la gente de Pinar ¡Gente de Pinar! Daimí Baramachín me tiene que contestar como primera pregunta ¿Cómo se le pierde el miedo al dentista? Bueno, eso realmente es un poco complicado Porque todas las personas sienten miedo Pero bueno, después que hacen contacto con nosotros en la consulta Que ya establecemos comunicación Pues poco a poco se van aclimatando a la situación Y finalmente terminan entendiendo la necesidad que existe De tener salud bucal Buenas tardes ahora Buenas tardes ¿Está bien usted? Bien Me han dicho que sus manos son maravillosas Yo no he sido su paciente No he tenido el honor Pero dice una amiga suya que la conoce muy bien Desde el preuniversitario Que sus manos son mágicas ¿Cómo se logra eso? Quizás un poco la experiencia La paciencia El ponerse en el lugar del paciente Que en ese momento puede estar sintiendo Como bien tú decías Miedo Y bueno, con mucha calma Pues poco a poco Trabajar con mucha delicadez Cuando estudiaba en el IPBC Federico Angels En la vocacional de Pinar del Río ¿Ya soñaba con convertirse en una profesional como es hoy de la estomatología? Siempre me gustó la profesión ¿Desde niña? Desde pequeña Siempre me gustó Y siempre estuve muy bien definido Que esa era la carrera que iba a estudiar ¿Se puede definir usted como una buena estudiante Incluso antes de entrar en la carrera? Bueno, realmente podemos decir que sí Siempre me gustó mucho estudiar No se escapaba nunca de la vocacional ni nada con su amiga Nos están llamando Bueno, pues es alguien seguramente que está en este momento Diciendo que está viendo el programa Y que le envía un saludo Así que muchísimas gracias Y dicen además lo mismo Que usted tiene manos brillantes Así que parece que no se están equivocando Cuénteme sobre eso Porque la interrumpí con el timbre del teléfono Ustedes fueron buenas estudiantes A ver, realmente Tuvimos bastante dedicación al estudio Tuve siempre el ejemplo de mi padre Que fue muy dedicado al estudio Y me enseñó siempre lo importante que era la preparación Y bueno, realmente le dediqué mucho tiempo al estudio Y eso se lo agradezco hoy También tuve muy buenos profesores Que hoy en día también le agradezco su enseñanza Y quizás he podido aplicar todos esos conocimientos Exacto, usted también se convirtió en profesora Y desde la clínica Guamá Donde usted trabaja Dicen que es una excelente compañera Muy profesional Que atiende muy bien a todos O sea, que el teléfono mío no está sonando por gusto La están delatando Y para bien Realmente me gusta lo que hago ¿Cuántos años lleva practicándolo? Ejerciéndolo A ver, hace 33 años que soy estomatóloga ¿33 años? ¿Qué ha sido lo mejor de estos 33 años? Mis pacientes Indiscutiblemente La comunicación La relación con los pacientes Y la superación constante Con mis compañeros Y la posibilidad de enseñar A nuevos profesionales Pues impactó la docencia Desde el año 2007 Mirna Mendoza sabe tanto de todo esto Como usted, ¿no? Que venga ahí al programa entonces A ver si es cierto Le damos un aplauso a esta doctora también de Pinar del Río A esta profesional de la salud Pero aplausos con deseos Aquí en el estudio Que somos muchos Bienvenida Mirna compañera ¿Cómo está usted? Gracias, buenas tardes A ver, cuénteme todo eso Dígame Vamos a hacer un pase de revista Y dígame si todo lo que dijo fue cierto Bueno, yo creo que usted ha sido muy explícito Y todo lo que ha dicho Pues ha tenido una gran aceptación Y yo comparto con nuestra amiga Y le digo amiga porque más que amiga Ella es una hermana desde hace muchos años Desde los estudios preuniversitarios Y bueno, compartimos el trabajo, la docencia Y realmente me siento muy feliz Por contar con su amistad Y su apoyo en todo momento ¿Cuál piensa usted que ha sido el mayor aporte Que ella le ha hecho a la estomatología En su centro de trabajo Desde que está trabajando allí? Bueno, ella es una persona Con una gran capacidad intelectual Y de conjunto con un grupo Con todos los estomatólogos De la clínica estomatológica Guamal Pues tratamos de trabajar por la excelencia Hemos compartido en muchas actividades Tanto del foro de ciencia y técnica De la docencia propiamente La formación de pre y posgrado Y han sido muchos aportes Que ella nos ha brindado al servicio Y a la calidad de nuestro trabajo Pues nosotros hacemos este programa Precisamente para felicitarla Para reconocer todo eso que ha estado haciendo Y para decirle que en aquel lugar Donde comenzó a trabajar ¿Dónde fue? En Sandino En Manuel Lazo En Manuel Lazo Entonces, desde allí también la saludan Le desean muchos éxitos Le agradecen porque comenzó aquí en la universidad Ernesto Guevara Y después ha tenido una vida de éxitos En la estomatología Una experiencia muy bonita en Manuel Lazo Y aquí en la clínica estomatológica Guamal Ha sido una experiencia maravillosa Que orgullosamente soy trabajadora de ese centro Y pinareñas Y pinareñas Y pinareñas las dos Pinar del Río, una palabra Amor Cariño Amor y cariño Nostalgia Felicidades a las dos Un aplauso enorme de este estudio Que es el aplauso de Pinar del Río Por tanta obra Y vamos por más con la gente de Pinar Los pinos van escoltando el río entre las montañas Pero incluso en una provincia ¿Es posible triunfar como has triunfado tú siendo tan móvil? Sí, yo creo que sí Yo creo que se puede Comencé mientras hacía licenciatura en Cultura Física Porque también estuve como atleta De alto rendimiento ¡Pirma tiene buena reja! A todos Los quieres a todos Y nosotros te queremos a ti mucho también Un beso grande Te llevas mal creo que con él, ¿no? Porque me dijiste Si él no viene, ¿quién va a hablar mal de mí? Eh, sí ¿Es así? ¿Eso es cierto? A cualquiera que quiera aprender algo de artesanía Yo se lo enseño Y las hañas, mil historias que contar Y esa búsqueda de la verdad Me condujo a desmentir muchas cosas Que se decían de Martí Realizar la vida significa Gran parte de nuestra vida Y quizás la vida entera Gente de Pinar Gente de Pinar Me ha arrastrado No soy muy amante al teatro Y sin embargo por ella he ido También estuve varios años trabajando En guía turístico Mira cuántas cosas Y un día te levantaste con un pincel en las manos Doctor Pincel va pintando así a mi Pinar del Río Hay que ser fuerte Hay que ser muy fuerte Tú lo sabes ¿Crees que escogiste el lugar adecuado Para hacer tu carrera? Sí, es mi provincia Hoy de corazón anhelo Contemplando el caserío Descansar Bajo tu suelo Entre los pinos Y el río A la gente hay que decirle Oiga, qué talento tiene usted Gracias por estar en Pinar del Río Y por hacer de honor Así es la gente de Pinar ¿Cómo es la gente de Pinar, Yania Collazo? La gente de Pinar es muy noble Es un pienso Por eso es que yo creo que yo soy muy pinareña ¿Eres muy noble entonces? Yo sí, yo creo que sí Somos personas bastante disciplinadas No somos muy buiciosos Creo que somos así la gente de Pinar Así te defines también Tranquilos ¿Eres una persona tranquila? Tranquilos Yania Collazo, especialista en arte Promotora cultural de Pinar del Río Y un rostro muy conocido Sobre todo de Visión 27 De espacios culturales Ha hecho muchas cosas en la televisión Y siempre está en las redes Trabajando mucho Vinculada a muchas instituciones de Pinar del Río ¿Tú soñaste con ser artista de la plástica Y después te fuiste por otro camino? ¿O no es así? No A mí yo realmente Me gustaba más que las artes plásticas Me gustaba la música O sea que hubieras querido ser Artista de la música Y hubiera querido bailar realmente ¡Bailarina! Cuando me enfrenté a Historia del Arte Yo veía más la posibilidad De investigar sobre la música Porque me gustaba más que las artes visuales Pero la carrera tiene mucho más artes visuales Y me dejé llevar Y lo sigo disfrutando hoy en día Y con esa pregunta De que si un día quise ser artista plástica Tú sabes que Después de haber estudiado la carrera Y estar cerca de los artistas Entonces es que Se me ha encendido tal vez una lucecita De querer hacer algo Pero no lo he hecho realmente ¿Por qué no lo has hecho? Ha sido al revés A ver ¿Le tienes miedo a hacerlo? Porque ya tienes mucha información cultural ¿Porque le tienes miedo a que alguien despiece tu obra Como lo haces tú con las obras de los otros? No es ninguno de esos conflictos No, no Yo creo que ha sido realmente Que me ha pasado por la cabeza Pero no ha sido con tanta pasión He sentido a veces Como el arte contemporáneo También es muy conceptual Y las ideas a veces son primordiales Sin llegar a una burbuja Y especular mucho Pero como las ideas son tan primordiales A veces las ideas uno piensa Que puede tener cierto desarrollo plástico Y tal vez me ha cruzado por la mente O algún deseo en algún momento Pero tampoco ha sido con tanta pasión Si no yo creo que lo hubiera incursionado Pero si ha sido No importa Exacto ¿Ha sido una apasionada por la crítica? ¿Eso sí? Por la crítica tampoco ¿Por cuál? Por la investigación La investigación me interesa mucho Más que la crítica Sí, incluso estratística Me encanta saber de todo Me gusta saber de arte Como me gusta saber Cómo poner un tomacorriente Vaya, para ser un poco extremo Me gusta mucho saber Aprender Cómo se hacen las cosas De dónde vienen La investigación creo que me ha apasionado más Pero tú eres una mujer Que tiene un don de comunicadora tremendo Que yo te lo he dicho siempre Que eres una locutora en potencia ¿Esto de dónde nació? Lo aprendiste en la carrera Venía en tu sangre ¿Apareció de casualidad Por todo lo que estás haciendo? Yo pienso que no Yo pienso que eso estuvo Condicionado por el ambiente En que me crié Porque yo soy de Herradura Un pueblo de campo Muy pequeñito Que no tiene una vida cultural Digamos que notable O digamos que de mucho movimiento Un pueblecito de campo Pero a mi mamá siempre le ha gustado mucho La música, el arte Ella estaba mucho más emocionada que yo Cuando llegó la historia del arte Y a mi papá le gustaba mucho La investigación por él Me gustaba encontrarme desde pequeña Con lo mismo un rompecabezas Que un crucigrama Que una sopa de palabras Siempre fuiste curiosa Y curiosa con lo intelectual Con el juego intelectual Los primeros juguetes O las primeras cosas Fue un libro Que me regalaran mis padres Y entonces eso va abriendo el camino Va contagiando a uno con intereses Y eso creo que es muy significativo En que yo me he inclinado Tal vez hacia el mundo del arte ¿Cuántos años llevas ya En esta labor En la provincia de Pinar del Río? Que saltas de un sitio al otro Siempre promocionando a la gente Siempre haciéndole el bien al público Dándoles a todos Una oferta cultural de interés Desde el 2006 Trabajo en el Centro Provincial de Artes Visuales En el Consejo Provincial de Artes Plásticas Y creo que desde ahí Comienza entonces la labor promocional Con mucha más fuerza Porque antes Antes del consejo Trabajé en la universidad Fue mi primer trabajo Acá en la universidad Hermanos Aís Montes de Oca Empezaba la carrera De estudios socioculturales Y ahí en esos inicios Comienzo a vincularme con la docencia Te gustó la docencia Pero no era exactamente lo tuyo No, exactamente Me gusta como algo alternativo Pero me gusta estar ahí cerca De donde está ocurriendo El hecho artístico Eso me gusta más Me completa más Desde el punto de vista profesional Pero Dar brincos a la docencia Y estar cerca de la docencia Para mí es importantísimo Porque los muchachos Y las muchachas Siempre retroalimentan mucho Y eso te hace volver la vista Sobre lo que está sucediendo Pero aquí Antes de comenzar Tú dijiste Tengo una familia muy complicada Nadie pudo venir Tienen mucho trabajo ¿Cómo es la vida de Yania Fuera de un set de televisión Fuera de un estudio Fuera de las galerías? Bueno Mis padres son de Herradura Siguen viviendo allá Y entonces no están acá Mi hermano y mi cuñada Que serían los parientes más cercanos Son médicos Y siempre están trabajando Y los niños en la escuela Los pequeñitos Edwin y Yasmín Que son como si fueran Mis propios hijos Y la otra familia Sería la familia de mi esposo Y que también son Trabajadores Profesores Los niños estudian en la universidad Que daría mi esposo Pero él es Digamos que Antitelevisivo Antitelevisivo Muy bien No le gusta la televisión No le gusta la cámara Bueno Él se lo pierde Él se lo pierde Salir contigo en televisión Él siempre nos ve Lo que pasa es que para él Es un ejercicio Siendo artista Es un ejercicio difícil Le gusta más crear Que hablar Y yo se lo respeto ¿Cuán difícil ha sido para ti Esta carrera que emprendiste Junto a un artista? Es difícil Porque los artistas Son muy difíciles ¿Ah sí? La creación Claro Pero es algo que ya Yo tengo aprendido De estar cerca de artistas Tanto tiempo Los creadores Como personas singulares Al fin Porque siempre Tienen una distinción En todos los géneros Son más difíciles ¿Por qué? Porque tienen una singularidad Que se impone Gracias a eso Pueden crear Y ser una nota Diferente En torno a todos Los otros Nosotros Los que no creamos Propiamente Entonces Esa ha sido Digamos que la visión Pero no ha sido Para nada difícil Nos hemos entendido Perfectamente Gracias precisamente Que estamos Digamos En el mundo del arte Y que son pinareños Los dos Con todas esas características Pinareños Que tú dijiste al principio Aquí la tienen Esa mujer Que siempre está informando Sobre arte Y valorando Lo que ocurre Con los artistas Y con los procesos culturales Es Jania Collazo Otro orgullo De Pinar del Río Como toda la gente Que viene aquí Una mujer trabajadora Dedicada Laboriosa Buena compañera A la que yo felicito Con el aplauso De todos en el estudio Que son sus compañeros también Y que este aplauso Valga Por Pinar del Río entero Seguimos con Gente de Pinar Yo decía Yo tengo que ser maestra Yo tengo que ser maestra Siempre le digo a los muchachos Que ayuden a muchas personas En la vida ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo En tres tiempos Tres rostros Tres voces Tres corazones La pasión que tenía Por el paraguismo Me hizo vencer Todos esos medios Y al final me llegaste Pero todavía tú cantas Y cantas muy bien Sí, como fruto Y delegada Al primer congreso De la federación Yo fui un intruso En la vida artística De Colombia Tú perseguías a Pueblo Montañez Hasta obtener la entrevista Yo salí con un agravador Miradas a las palabras Elsa es una persona muy tenaz Nacido de unas raíces muy cubanas Profesor Dio Waldo Es para mí Un gran instructor de arte Y es cierto que un día Tú te atreviste a decirle A Rosita Fornés La paraste aquí en Pinar del Río En una peluquería Sí Y le dijiste Rosita yo quiero entrevistarla Sí, sí, sí Porque yo era fanática A Rosita Fornés Y esa tesis yo tenía 50 años Con 50 años hizo esa tesis Y fue el origen o fue la raíz De este proyecto Renacer a la Vida Por favor, toma asiento Que vamos 52 cantando 52 años en el escenario Sí Es una posibilidad De también desarrollar La vacuna terapéutica cubana Gente de Pinar O sea, que al pinareño Sí le gusta el son Sí, le gusta el son Y el son que se cultiva aquí No, eso indiscutiblemente Hay gusto por el son Ascender en la escala docente Sí, aspiré siempre y traté Eso nació conmigo Pero lo aprendí Con los maestros Que tuve aquí en la Vida En las Madres Que es un puntal fundamental Dentro del desarrollo del proyecto Esta compañera tiene incluido Dentro de su elenco Dos niños de enseñanza especial Puedo decir en este programa Públicamente que Apache Le debo toda mi formación Es un deporte que por su peligro Requiere demasiada preparación Gente del final Para ellos todo es amor Yo siempre había querido hacer voces Porque me encanta cantar Desde que tengo gozo de razón No regreso más Hasta el 2000 Cuando el premio de cubaneo Que me descubres Siempre en las alturas Nos dicen que somos un poco locos Pero somos muy cuerdos Ser maestro Es conservar en el corazón Un pedacito de niñez Cómo tú encontraste La partitura del himno De Pinar del Río Que tú tenías Y gracias a ella Fue que en tu escuela Se pudo montar El himno de Pinar del Río Yo no consigo Que los pinareños No dominen El himno de Pinar del Río Y eso me duele enormemente Aquí están mis raíces Y los pequeños gajitos Gente del Pinar Buena gente Así es la gente Del Pinar Gente del Pinar Otra gente del Pinar Vivian Carrillo Ya su hermana dijo En una promoción Que Pinar del Río Era como su corazón Y para ti Vivian ¿Qué es Pinar del Río? Vida Vida Bienvenida al programa Muchas gracias Ahora dime Cómo yo me las voy a arreglar Para resumir esa vida tuya En solo 6 minutos apenas Es casi imposible ¿No? Bueno Siempre me gustó el arte Desde pequeña Estuve en el movimiento De artistas aficionados En la Casa de Cultura Pedro Junco Y bueno Me gradué De español literatura O sea Siempre fuiste una apasionada Del arte Una apasionada Sobre todo del teatro Del teatro Me gustaba ser artista ¿Y por qué no estudiaste Teatro directamente Haciendo literatura? Bueno No pude Porque fui a Lisa Hice las pruebas de actuación Pero era muy pequeña Y por estatura no Cuando aquello Había problemas Con la plaza Con la ubicación En la escuela Como tal Y entonces No pude Estudiar en el Lisa Pero siempre fui aficionada De teatro Y busqué la literatura Como vía de escape Para poder realizar Mis sueños Ya sea en un aula O trabajando Como trabajo actualmente En Casa de Cultura Tú te graduaste En el Pedagógico De Pinar del Río En el Instituto Superior Pedagógico De Pinar del Río Pero cuando estabas Aficionada En la Casa de Cultura Tú imaginaste Que te convertirías En la jefa Del Departamento De Literatura Del mismo lugar No Yo siempre soñé Ser artista Pero nunca me imaginé Que iba a llegar Allí a trabajar Soñé con trabajar allí Porque además Siempre estuve allí Pero como Mi profesión Era para Era la clase Me veía en un aula Dando clase Pero un día de pronto Dije no Había una convocatoria Y dije yo me voy a presentar Hice un examen Por oposición Que aquel entonces Se hacía Y entré en la plaza De asesora literaria En la Casa de Cultura En la Casa de Cultura Pedro Junco En el 2000 Pero antes Si fuiste al aula Porque te graduaste Como profesora Si antes me gradué Como profesora Y trabajé En el Guiteras En el Preguiteras Trabajé en el Precuatro Cuando aquello Y trabajé también En Lesbu Carlos Ulloa Quiere decir que pasaste Por dos enseñanzas La secundaria Y el Preuniversitario Impartiendo clases Impartiendo clases Pero lo tuyo Era tocar en la Casa de Cultura Tocar a las puertas Tocar las puertas allí Y tocaste Y verme realizada En aquellos escenarios Hermosos que tiene la casa Y te sientes realizada allí Si Me siento muy feliz ¿Cuántos proyectos tienes allí? Porque son muchos Los niños que acuden A la Casa de Cultura Jóvenes Mira Trabajo en el Departamento De Literatura Como especialista principal Con cinco asesores literarios Todos creadores Y en un ambiente muy lindo Porque le estamos dando vida A la literatura Y también Tengo una compañía infantil ¿Qué se llama? Duendes de la Alegría Ahí sí te realizaste en el teatro Ahí estoy realizada totalmente Como artista Artes escénicas Claro Porque yo empiezo a trabajar Con los niños en el teatro Y de pronto soy yo La que estoy actuando con ellos Y estás haciéndolo en la Casa de Cultura Pero en tu casa también En mi casa también En la Casa de los Duendes Es un barrio De La Conchita De La Conchita Y allí los niños van Aprenden de todo A hacer teatro A actuar Y a todo lo demás Bueno estuviste por allí Claro Y tuviste la experiencia De ver lo que hacíamos allí Excelente Sin embargo ella no entró a la UNIAC Ni por literatura Ni por su proyecto Ni por la escena Sino por audiovisuales Por audiovisuales Y un gigante Porque ahora verán Qué tamaño tienen Y de pie me voy a poner Emilio Caro Tuvo mucha culpa de eso ¿No? Bienvenido Un aplauso para él Bienvenido al programa ¿Cómo estás? Gracias Bien bien Cuéntanos ¿Cómo comenzó este vínculo? ¿Y cómo ella entra a la UNIAC Por audiovisuales? ¿Se explica esto? Bueno, ella cuenta bien Que ahora es la jefa De departamento De la casa de cultura Pero en aquel momento En el año 2000 El jefe de departamento Era ella ¿Y cómo fue esta herencia? Ah, porque llegó ella Y vino a verme Porque ya venía Ganada la plaza Y a partir de ahí La fui entrenando Y asumió el cargo ¿Pero tanto la entrenaste Que se fueron a vivir juntos? ¿Ahí empezó el amor O el amor venía de antes? Ahí comenzó el amor ¿Esos entrenamientos Fueron buenos? Eso fue un amor a primera vista Pero real Tremendo Llegó ella Y llegaron aquellos ojos verdes ¿Tú te convertiste En poeta Y ella en realizadora audiovisual? Realizadora ¿O ya los dos traían eso en la sangre? Nosotros traíamos esa línea Y entonces cuando llegó El jefe de departamento Me tuvo que hacer la entrega Y tuvimos mucho vínculo Y ahí nació un amor muy lindo Que ha tenido muchos frutos Hace 22 años cumplimos el día 3 de diciembre ¿Cuántos años? 22 años 22 años Vengan los frutos por favor El árbol Los árboles están aquí Pero que ahora entren los frutos Adelante Bienvenidos Aplausos para ellos Miren que chiquitico ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te estoy padre? ¡Qué serio! Bienvenido mi amigo Los dos Preséntenlos por favor Él es mi hijo ¿Cuál es tu nombre? César César ¿Cómo es mamá y papá? Sobre todo mamá Bueno, mamá Ella siempre está Siempre con la Casa de Cultura Cada vez que viene Ella hablando de la Casa de Cultura A papá siempre le encanta Esta cosa de los audiovisuales Siempre lo ve al frente A la computadora editando Aunque no tenga Un trabajo pendiente Siempre lo ve en eso Igual que mamá A veces ellos hacen cosas juntos O sea que mamá convirtió La Casa de Cultura También en La Conchita Totalmente ¿Te gusta esa vida? ¿Estás contento con ello? ¿Satisfecho? Yo con La Conchita Cuando vivíamos Allá nos criamos Y allá era la sede La compañía Allá hacían los ensayos Allá hacían todo Y bueno Ya yo me harté Parte de tu vida Sí, claro ¿Cómo resumes la vida De esta mujer Emilio? ¿Tú que la conoces mejor Que todo el mundo Que la tienes tan cerca? Intensa Preciosa Intensa y preciosa Bellas palabras, ¿verdad? ¿Qué dices tú de ella? Para un poeta Para un poeta ¿Lo mismo? Lo mismo Intenso y precioso Igual Chiquitico Con mucho amor Abuelita, ¿cómo es? La nona ¿La nona? ¿Vas a decirme algo de la nona? A ver, ¿cómo es la nona? ¿Cuánto quieres a la nona? Dale un besito a la nona en televisión Vamos Un besito, dígame un besito Dale que se me fue el tiempo El problema es que es mi hija Yo tengo una hija Que ahora en estos momentos Está de guardia Está en la B. Santa María Haciendo la especialidad de ginecología Que es la mamá de este niño Tremendo O sea, que ha sido una mujer muy versátil Con muchas aristas Hemos tratado de resumir Lo cierto es que es una gran gente de Pinar En la literatura En el audiovisual En todos los caminos que has recorrido En tu proyecto Que sigas creciendo Que vengan muchos éxitos más Y que sigas siendo de Pinar del Río Muchísimas gracias Felicidades Aplausos finales para ella Y hasta la próxima semana con más Chao Gente de Pinar Gente de Pinar Mil lasañas, mil historias que contar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente, así es la gente de Pinar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente, así es la gente de Pinar Gente de Pinar Ciudad